Yo tengo un flin flin, yo tengo un flan flan, tengo un refi que te va en la plena que da cara de bailarla. Yo tengo un flin 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 Yo tengo un prín, yo tengo un palco, tengo un repí que me da la pena que la cara me da la Oye si no tenemos, no voy a venir a cantarla, pues no sé por qué nosotros nos vamos a contarla Yo tengo un prín, yo tengo un palco, tengo un repí que me da la pena que la cara me da la Oye si no tenemos, no voy a venir a cantarla, pues no sé por qué nosotros nos vamos a contarla Yo tengo un prín, yo tengo un prín, yo tengo un repí que me da la pena que la cara me da la Oye si no tengo un repí que me da la pena que la cara me da la ¡Vamos! 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 Yo tengo ping, ping, yo tengo pa' Tengo Remi que te da la pena que está acá de la casa Ahora lo sé, pero lo sé, no me siento la regla ¿Vamos? Yo tengo ping, ping, yo tengo pa' Tengo Remi que te da la pena que te da la casa Hoy en la calle se va a tirar que aquí vamos a porvarla Pero si no hacen a todo, mira, me lo acuerda Yo tengo ping, ping, yo tengo pa' Tengo Remi que te da la pena que está acá de la casa Ahora lo sé, yo sé, yo sé, no, porque a mi abuelo me late Yo tengo ping, ping, yo tengo pa' Tengo Remi que te da la pena que está acá de la casa Tengo ping, ping, yo tengo pa' Tengo Remi que te da la pena que está acá de la casa ¡Muy rápido, pues sigo en testimonio técnica, bla, bla! ¡Y no es allá, decirse hermanos que aquí mismo no estábola! ¡No tengo fe! ¡No tengo paz! ¡No tengo fe! ¡No tiene que teraz que estar de ion IPOinda! ¡Ay, reck da no, con chosen a poviva! ¡No sé esta enТак ladies, ha sido otrausha! ¡No tengo fe! ¡No tengo paz! ¡No tengo fe! ¡No tiene que teraz que estar de ion reduced! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!